Tu, llegaste cuando yo, menos lo esperaba Tu, llegaste con tu luz, a iluminarlo todo Y quiero que tu sepas, que eres perfecta para mi Y solo quiero que tu sepas, que yo te quiero junto a mi My baby girl Yo te quiero a mi manera, lady Yo te quiero a mi manera, sexy girl Yo te quiero a mi manera Tu eres pa' mi baby, solo pa' mi Y tu, eres para mi baby, yo se que tu, eres para mi baby Hoy mi cuerpo te extraña, mi mente te llama Colore mis sábanas, en la mañana Goyal, eres como un rayito de sol, girl Yo quiero que seas mi number one Goyal, mi sexy girl que cumple mis pasiones Y envía la soledad de vacaciones Mi girl, a mi lady, mi pretty girl Tu eres mi loba, mi queen, a mi number one Porque en el mundo sin ti, nadie es especial Porque tu vienes de flow brutal No, 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 no Yo te quiero a mi manera, baby Yo te quiero a mi manera, sexy girl Yo te quiero a mi manera Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl Yo te quiero a mi manera Yo te quiero a mi manera, sexy girl Yo te quiero a mi manera Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi Cuando los dos en la noche hacíamos el amor Tú me dibujaste un mundo de color, lady Por ti la esperanza existe El fuego del amor en mi pecho encendiste Tú sabes que me vuelve el toco con tu estilo candente Tu flow y tu cintura fluyen siempre elegante Let's go do the dance, army pretty caliente And I wanna say que tú siempre estás en mi mente, girl Yo te quiero a mi manera, lady Yo te quiero a mi manera, sexy girl Yo te quiero a mi manera Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl Yo te quiero a mi manera, lady Yo te quiero a mi manera, sexy girl Yo te quiero a mi manera Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl Y aunque te digan ya Que no puedes conmigo estar Vente conmigo, te muestro el camino Vamos, no lo dudes más Y aunque te digan ya Que no puedes conmigo estar Vente conmigo, te muestro el camino Vamos, no lo dudes más Espiritualidad, guanaco, en combination The Hitmaker Original combination Ya lo eres como mi Sudamerican field, yo Viendola, asmándola En el área vacilándola Espiritual soy Espiritual soy